Si usted visita la playa durante este fin de semana, tome en cuenta que se podría encontrar con olas de mayor tamaño y un descuido puede meterlo en problemas. Los guardavidas de Costa Ballena informaron sobre la situación y brindaron algunas recomendaciones que vale la pena tomar en cuenta. Este fin de semana va a estar incrementando el oleaje de aproximadamente más o menos 5 a 6 pies. Le recomendamos a las personas en este momento que tengan precaución a la hora de ingresar al mar, siempre ahí cuidando a los niños. También tenemos marcada la playa con banderas rojo con amarillo y en algunos puntos que la playa está más peligrosa, siempre vamos a estar poniendo banderas rojas. Entonces ahí a las personas que van a visitar la playa ahora al fin de semana, que tengan mucha precaución y seguridad con los niños y la gente. El significado de los colores de las banderas que se colocan en la playa también es importante conocerlo. Las banderas rojas con amarillo es el área adecuada ahora para que la gente entre a nadar en el mejor lugar. Y las banderas rojas significa donde las corrientes de retorno están más activas y están más peligrosas. La consulta a los expertos antes de ingresar al mar también es otra recomendación muy valiosa.